No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tú ni cada opción No tengo más partido que mi amor Dime algo baby piel, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si querrás poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Y dile a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, si te puedo convencer Para que tú me quieras como el sol He andado por las ramas, por ti casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo baby piel, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo, entiéndelo Si llevas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo, entiéndelo Si llevas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si llevas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón 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 Gracias.